Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la nueva temporada 8 y más en concreto de las recompensas que tendría el pase de batalla de la temporada 8 Básicamente tenemos ciertas cosas ahora mismo en la temporada número 7 que nos revelan casi casi la temática que va a tener la temporada número 8 Así que chicos quedaros en este vídeo si queréis saber que temática o de que van a tratar las skins de la temporada número 8 Bueno antes de seguir recordaros que hoy es el último día para participar en el sorteo de 1000 pavos Si queréis participar tenéis que cumplir 3 requisitos, el primero estar suscrito al canal o suscribiros si todavía no lo estáis El segundo ir abajo del vídeo y dar me gusta y el tercero en una parte del vídeo, ahora mismo no sé en la que lo voy a poner Pero va a aparecer un texto que vosotros me vais a tener que comentar, voy a poner comentar y una palabra Y vosotros esa palabra me la vais a tener que comentar por los comentarios En el anterior vídeo puse temporada 8 y la verdad que muchos de vosotros llegasteis hasta esa parte y me lo comentaste Gracias por haber visto hasta esa parte del vídeo y también os agradezco muchísimo el apoyo que está teniendo el canal en estos días También chicos recordaros que ahora mismo podéis conseguir un grab de San Valentín gratis Lo podéis conseguir simplemente poniendo un código de apoya a un creador Que en el canal tenemos el código by6yt y simplemente si ponéis este codiguito que os está apareciendo por pantalla Pues el día 12 con la actualización 7.40 os van a regalar el grab de San Valentín Bueno ahora mismo estaréis viendo que estamos en la pestaña del pase de batalla y lógicamente en la temporada número 7 Porque es que quedan 17 días para el inicio de la temporada número 8 Vamos a intentar descifrar, vamos a intentar revelar la temática de la temporada número 8 Simplemente viendo algunos iconitos bastante secretos de los cuales yo no me había fijado anteriormente Y que están en este pase de batalla de la temporada 7 Cerca de la mitad del pase de batalla podríamos encontrar un spray que de primeras pues podríamos decir Pero y este spray que tiene de raro, que tiene de extraño Pues chicos fijaros atentamente porque vamos a relacionar este spray con otros diferentes Que nos van a descifrar la temporada número 8 Básicamente así de primeras pues podríamos ver que es como si fuera una ventana de un submarino Las profundidades de un mar o de un océano con varios peces y plantas marinas Esto sería cerca del nivel 40-50 algo así por el estilo Y ahora vamos a ver la siguiente imagen, un anzuelo de pesca con diferentes peces Pues que irían lógicamente a este anzuelo de pesca Y para ya rematar el tema de que esta temporada número 8 va a ser de temática acuática Fijaros chicos en el iconito que aparece cerca del nivel 70 Si chicos parece un pulpo pero no os preocupéis que un poquito más adelante Vamos a comentar que podría venirse algo muy tocho a Fortnite Estos tres sprites o estos tres iconos que tenemos del pase de batalla se relacionan bastante bien con lo que es la temática marina Estos pequeños iconitos no nos fijamos nunca pero siempre se relacionan con la próxima temporada número 8 También tenemos otro tipo de iconos que harían referencia a el prisionero Que ya sabéis que se escapaba de ese castillo de pico polar Pero ahora mismo estos simbolitos serían los únicos que nos quedan por descifrar Que harían referencia a la temporada número 8 y que va a ser de temática marina O al menos es lo que nos está dando a entender Fortnite Fijaros en este pico que tenemos por aquí por pantalla Este es uno de los picos que se han filtrado que van a salir a Fortnite Pero que todavía no lo tenemos Y justamente este pico no haría referencia aparentemente a ningún conjunto de skins Ahora si por el momento cuando se filtran las skins, cuando se filtran los picos Pues no podríamos saber ningún conjunto Pero es que no se ha filtrado otra skin que hiciera referencia a esta Al menos de manera directa Esta temporada 7 principalmente ha hecho referencia a las zonas heladas A las zonas de pico polar y a todo ese iceberg que llegó con la temporada 7 Entonces lo que yo creo, mi teoría, es que el prisionero ahora está intentando Deshacer todo ese hielo del iceberg, de ese iceberg que llegó con la temporada número 7 Y ahora en la temporada número 8 por eso tenemos las skins de temática acuática Mis redes sociales las tenéis apareciendo por pantalla, Twitter e Instagram Y también mi servidor de Discord lo encontraríais si os vais a mi Twitter Que por ahí pues hablo con vosotros y también juego con vosotros Y también chicos recordaros el tema del grab Que es que podéis conseguir un grab especial si ponéis este código del día 8 de febrero al día 27 Este grab pues lo podéis utilizar en coches, lo podéis utilizar en armas y demás ¿Qué os voy a decir de las grab? Así que chicos esteros atentos por el canal si no queréis perderos ninguna novedad acerca de Fortnite Más noticias sobre la temporada número 8, fase 4 del prisionero, terremotos Vamos a comentar un montón de cosas así que estar activos por el canal Yo me despido y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo por el canal ¡Adiós!